Threads cumple su primer año, mientras que Twitter se estanca. El 5 de julio de 2023, Meta sorprendió al mundo con el lanzamiento de Threads, su apuesta para competir con el entonces conocido como Twitter, y acaba de cumplir su primer año sin que logre desbancar a la plataforma ahora conocida como X. Pero tampoco es un fracaso digno del olvido como otros experimentos fallidos de Meta, como por ejemplo Lazo, su copia de TikTok, o Facebook Dating, su intento para competir con Tinder. Todo lo contrario, se ha convertido en la opción más atractiva frente a X en cuanto a mensajes cortos de texto, de microblogging. Actualmente tiene 175 millones de usuarios activos, casi más o menos la mitad de los 330, 350 que algunos analistas le dan a X. Hay que tomar en cuenta que X, al ser una empresa privada no pública, no tiene que dar datos públicos o datos verídicos. Entonces ha llegado a decir que tiene 500 millones, pero la verdad es que no hay otra forma de creerles más que su palabra. Y Threads, con este número de usuarios, sigue con el récord de la red social, con mayor número de usuarios nuevos en su lanzamiento. Recordemos que hace un año llegó a los 100 millones registrados en el primer mes y sigue vinculado con tu cuenta de Instagram y de Facebook. Así que todavía le está apostando a Meta a esto. También Meta está apostando a un error mayor por parte de Elon Musk y todavía no les ha dado resultados, pero siguen prestos a capturar a aquellos usuarios que queden al aire cuando X llegue a su inevitable inviabilidad financiera. Recordemos que hace un mes Elon Musk fue a los Leones de Canes, a Canes Lions, para buscar ganarse a los anunciantes que había mandado a la fruta en noviembre pasado y no obtuvo mayores resultados. De hecho, hay un gráfico del Financial Times que se puso a hacer analítica y demuestra que Twitter o X no está pasando por su mejor momento. Según datos de este periódico, el crecimiento de los usuarios desde la compra por parte de Musk en 2022 se ha ralentizado y ahora apenas el crecimiento es del 1.6%. Según el portal de Information, menos del 1% de la inversión publicitaria digital va para X, es decir, redes como Pinterest y Snapchat ganan más en cuanto a publicidad y la gente de otras plataformas como TikTok, pues digamos es más activa o la gente del Twitter se va ahora a TikTok para enterarse y comentar los temas del momento. Si bien Threads ha aumentado en los últimos meses, sobre todo con una plataforma rediseñada del estilo TweetDeck, donde puedes poner varias columnas, por ejemplo, los tweets que son para ti, los tweets de descuentos que sigues, los tweets que te gustan, tu perfil, las notificaciones, entonces, digamos, lo tienes mucho más ordenado. Sobre todo si tienes una pantalla grande, te funciona mucho. Aún así, le falta mucho para hacer una opción competitiva, el lugar donde sea la conversación pública, como decía Adam Mosseri en su momento. Aún, por ejemplo, no puedes dar seguimiento a temas relevantes en tiempo real, como sí pasa con Twitter, por ejemplo, lo que quieres comentar, la final de la Eurocopa, de la Copa América, del Super Bowl, el nuevo episodio de House of the Dragon, la película de la que todo el mundo está viendo, no lo puedes hacer en otra plataforma. Todavía no tienes listas de Trendy Topics, no puedes saber de qué están hablando los usuarios de ahí, tienes que ir prácticamente a ciegas, no puedes hacer listas de usuarios, no hay mensajería interna, tienes que confiar en la mensajería de Instagram y falta un buscador a profundidad. No sabemos por qué nos aparecen esos resultados, si son de algún usuario top o si son de algún medio de comunicación verificado. Con todo y eso, ha logrado superar a otras opciones como Mastodon, Blue Sky, o Thot Social, la de Donald Trump, como opciones de competencia ante Twitter. Aún así, la batalla está lejos de terminar. Yo sí le echo un par de años a que esto se defina. Meta apuesta por un proceso de desgaste en el que Elon ya sea que se canse de X, que ya no es su juguete preferido, o simplemente no pueda mantener los costos de operación, o como ya ha ocurrido que los directivos de sus otras empresas o los accionistas, por ejemplo, como ocurre en Tesla o en SpaceX, le digan, oye, deja de andar jugando allá, nos urge que estés aquí, porque aquí es donde se genera el dinero y nos están ganando en otros lados. Por ejemplo, en Tesla están muy preocupados porque ya están llegando al continente americano empresas como MG, como BYD, que traen coches eléctricos de buena calidad y a precios todavía más bajos. Entonces, se tiene que enfocar en otras verticales de negocio. Y sobre todo, también hay que tomar en cuenta que Meta cuenta con el dinero para mantener a Threads sin necesidad de buscar anunciantes. Todavía a un año no ha puesto anuncios, así que podrían pasar varios años antes de ver un cambio radical.